Son estos hombres y mujeres expresión de participación popular. Ellos, una representación de las más de 2.000 autoridades electorales de Bayamo, municipio con cuatro distritos, que como parte del proceso previo a las elecciones nacionales, reciben capacitación. La característica es una capacitación dentro de la que estaba previsto, en primer lugar, preparar todas las autoridades electorales del Consejo Electoral del municipio y las autoridades electorales de todos los distritos, los que están encargados de organizar y dirigir el proceso electoral en todas las demarcaciones del Consejo Popular del municipio. Tiene una gran importancia porque a partir de la preparación que reciban todos los vocales aquí, como dirigentes del proceso en la base, van a transmitir todos los conocimientos que están relacionados con la organización general del proceso, la emisión de todos los partes electorales en los tiempos que están previstos por la ley, así como un grupo de aspectos que son organizativos, que tienen que ver con el desempeño de las autoridades electorales. Con el apego a la Ley Electoral 127, las autoridades electorales, díganse vocales, colaboradores, supervisores, tienen la responsabilidad, como parte del pueblo, de ser protagonistas de un proceso que legitima la democracia socialista. Se va a enfatizar mucho en el trabajo con los documentos, especialmente con los folletos electorales, que es el documento primario en el que se plasma los resultados del proceso electoral y por consiguiente el documento que da fe y transparencia, el que muestra la transparencia del proceso electoral que se desarrolla en nuestro país. Velar porque se cumpla todo lo establecido para la elección en Bayamo de los ocho diputados al Parlamento, cuatro de ellos delegados de circuncripción. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.